Oye, tú sabes como es Coge lo suaje brother Ya me cansé de tu engaño Ya no quiero enamorar Solo pagas con traición Ya no quiero ni pensar Solo pagas con traición Ya no quiero ni pensar Tanto amor que te he dado Solo recibo dolor Canciones te dediqué Ay, yo te di mucho amor Canciones te dediqué Ay, yo te di mucho amor Eres bandera Solo hace daño Eres bandera Solo hace daño Y me logró de mí Y mi music produciendo Desde Ecuador para el mundo Jonathan En Santa María En Santa María El profe Luis Pianchiche Si te vas, si te vas, ya no vuelvas más Si te vas, si te vas, ya no vuelvas más Si te vas, si te vas, si te vas, que te vaya bien Y que te vaya bien Que no te hagas lo mismo Yo no te deseo mal Y que te vaya bien Yo no te deseo mal Y que te vaya bien Y que te vaya bien Ya me cansé de este engaño Ya no quiero enamorar Solo pagas con traición Ya no quiero ni pensar Solo pagas con traición Ya no quiero ni pensar Y que te vas, ya no quieres Y que te vas, ya no letra Onde tetra ben y que te duro mal Y que te vaya bien Y que me vaya bien Cuando te descanse mal Y que te vaya bien Y que te vaya bi-és Y que te vaya bien ¡Suscríbete al canal!